Buenos Aires es una ciudad en constante cambio. Siempre están apareciendo nuevos rincones, nuevos puntos de atracción para porteños y turistas. Actualmente uno de los sitios de moda es el Patio del Liceo. Nuestra corresponsal de la capital argentina, Carolina Callazo, nos amplía la información. Ubicada en un edificio de fines del siglo XIX, la galería Patio del Liceo fue primero una casa de familia, luego albergó al primer liceo de señoritas de América Latina, el número uno, José Figueroa Alcorta, hoy aglutina emprendedores ligados al diseño, las artes y mucho más. Una de las tiendas es Flor de Camisa. Es un epicentro de locales artísticos comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy bien geográficamente en lo que es el mapa de Buenos Aires, estamos en un lugar cerca de transportes públicos, tenemos mucho acceso para turistas y después para gente de la ciudad, obviamente también, la galería atrae mucho músico, actor, bueno, artista, gente de la rama del arte, que es la gente que más se inclina realmente por usar nuestra ropa. En plena avenida Santa Fe es un rincón que atrae mayoritariamente a un público joven que consume una moda alternativa y valora los productos naturales. Es un momento que fue más artístico, vanguardista, después fue más galerías, hoy es más diseño, tiendas de diseño, ¿no? Es lo que se ve, supongo que por los locales, talleres también, talleres de oficios, de pintura, de fotografía y demás. Y la gente que alquila los locales, que atendió por sus dueños, son únicos. Aquí también se puede almorzar o tomar café, hay más de 50 locales. Quienes lo conocen dicen que en este patio siempre hay un tesoro por descubrir o alguien interesante para conversar. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.